Allí atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste y abandonada, ya mi amor Ahí me pasé los alas, allí encontré mi primer amor Y fueron los que se engañó Dios, los que mataron a mi ilusión Corazón que te vas para nunca volver Vuelve, no me digas adiós Vuelve a calmar con tu amor el ranchito que fue de mi vida ilusión Corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a calmar con tu amor el ranchito que fue de mi vida ilusión Mal haya los ojos negros que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi pena No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós